¿Qué tal amigos? Como siempre, bienvenidos a este su canal. Un gusto como siempre tenerlos aquí conmigo. Y bueno, el día de hoy toca hablar de una recomendación. Es algo que... cuando yo hago una recomendación en el canal es porque realmente es algo que me agrada y es algo que quiero compartir para que más gente lo pruebe, lo utilice y ver si también le agrada tanto como a mí. Cuando yo hago una recomendación no es una recomendación o una mención pagada. A mí me daría gusto, ¿verdad? Que me pagarán, sin embargo no es el caso. El día de hoy traigo o les vengo a hablar de una compañía telefónica, un carrier como se llama. Y bueno, esta compañía como ya lo vieron en el título pues es Virgin Mobile. Y bueno, Virgin Mobile se había escuchado o al menos yo había escuchado mucho de ella y la utilicé hace 3 años si no me equivoco. Creo que sí, 3 años cuando entré a la universidad. Sonaba mucho, tenía buenos precios. Y realmente lo único por lo que lo dejé fue porque otras compañías empezaron a entrar a la competencia, empezaron a dar unos precios relativamente iguales. Entonces fue la única razón por la que la dejé. Sin embargo, ya después de mucho tiempo, ya después les digo que eso tenía 3 años, pues ahorita tendrá, apenas voy a ser 2 meses que regrese a la compañía. Y ya después de estarla usando y después de estar viendo todo lo que ofrecen, pues bueno, se me hace muy justo traerles esta recomendación. Y les voy a contar por qué. Primero vamos a estar aquí en la página de Virgin Mobile, está en la descripción. O bien pueden entrar Virgin Mobile.mx Ahora vamos a ver estos datos que nos ofrecen aquí. Más paquetes de datos, bueno, este no importa. Los planes móviles van por 30 días. Todos, todos sin excepción. El chico, incluso el chico que cuesta 150 pesos, va por 30 días. El de 200 y el de 300. Sin embargo, vemos que tiene ahí una tachecita, está tachado el precio. Y tiene a la mitad del costo. Y esto es porque cuando nosotros pedimos el paquete por primera vez, necesitamos pedir el chip. Primero que nada, tener el chip de la compañía con un número propio de la compañía. Para poder posteriormente o usar ese número o hacer la portabilidad. Que de hecho es de lo que les voy a hablar en un momento. Pero bueno, ahorita vamos a hablar de esto de los paquetes chicos que todos van por 30 días. Cobertura Nacional 4G, al ser una subsidiaria de Movistar, de Telefónica. Pues bueno, realmente en donde tengas Movistar, pues vas a tener Bridging Mobile. No hay más. Entonces, si tienes alguna referencia, buena o mala, de Movistar. Pues bueno, ya tú te puedes basar en ello para poder decidir o saber si vas a tener buena cobertura. Pero hay cobertura en todos lados. La 4G, pues obviamente nada más en los puntos más concurridos. Y así, si te alejas de las ciudades, pues bueno, no tendrás 4G. Pero cobertura casi hay en todo el país. La tarjeta SIM y el envío van gratis. Esto que nosotros pagamos por primera vez es el paquete. En realidad lo que nos regalan es el envío y el chip como tal. No pagamos otra cosa más que el paquete. Te damos más datos móviles que los demás. Eso es correcto. En el paquete, bueno, exceptuando quizás un poquito la parte de Unifon, de sus paquetes ilimitados, que son ilimitados, que son 300 al mes. Recordemos, o sea, son 10 diarios que dan un total de 300 o de 310, depende de la cantidad de días que tenga al mes. Entonces, aquí también existe el todo ilimitado y de igual forma cuesta 300 pesos al mes. Usa tus megas en redes o en lo que tú quieras. Ahora, viene lo bueno y por lo que yo lo recomiendo. Incluso si compramos el paquete chico, que cuesta 150, pero ahorita les voy a hablar de la portabilidad, no se me vayan todavía. Hay más, más todavía después de esto. Incluso si compramos el paquete chico, nos va a durar 30 días. En eso no hay cambio. Las redes sociales son ilimitadas. Las de siempre, Whatsapp, Facebook, aquí están, Facebook, Messenger, Twitter, Insta y Snap. Estas son gratis. Estas no nos consumen de los 2 GB que son de navegación libre. La cosa que me encanta es para los aficionados de Uber, o no aficionados, sino a los usuarios. Como yo, soy un usuario esporádico. Sinceramente lo uso una vez cada dos meses quizás, pero bueno, de repente hay gente que lo usa diario. Pues para ellos conviene mucho tener Virgin Mobile porque los datos son ilimitados en la app de Uber. Es decir, es como si se tratara de una red social. No descuenta megas de estos 2 GB que ya tenemos aquí. Esos son ilimitados. Otra más que me encanta para los audiófilos o los amantes de la música. Tenemos megas ilimitados o streaming ilimitado en las siguientes aplicaciones. Deezer, Spotify, Google Play Music y Apple Music. Que son las 4 plataformas de streaming más usadas. Y bueno, dentro de ellas tampoco vamos a gastar de los 2 GB que nos dan. Estos también son ilimitados. Y por último, no menos importante, también es algo que yo utilizo, pues si no a diario, pues si una vez a la semana mínimo, de repente si salgo a algún lugar, incluso dentro de la ciudad y no conozco, pues yo soy siempre de revisar el mapa. Y es muy importante porque estas dos aplicaciones, Waze y Google Maps, no gastan tampoco de los 2 GB. Entonces, como vemos al final, pues nada gasta desde los 2 GB que son para navegación libre, pues son netamente para navegación libre. Lo demás pues casi viene regalado, ¿no? Y es por eso que a mí me gusta mucho y es por eso que lo recomiendo. Pero vamos al apartado que a mí más me llama la atención y que es el apartado que yo tengo actualmente. Yo estaba... Bueno, mi número, la verdad, le he cambiado como 5 o 6 veces de compañía en los últimos 3 años. Pero no de número, entonces siempre he estado haciendo esto de portabilidad tras portabilidad. Entonces mi número no sé de dónde es originario, la verdad. Pero ahorita hice portabilidad a Virgin Mobile nuevamente para volverlo a probar. Y bueno, aquí como vemos, conserva tu número y te agrandamos el paquete. Es un mensaje subliminal quizás. Te damos 30 días de servicio con 100 pesos por un año. Aquí como vemos, este paquete chico que cuesta 150 al mes, solamente el primer mes cuando lo compras cuesta 75. Pues este paquete chico es el que te dan. Bueno, no es este chico, es otro distinto, no me acuerdo si está por acá. No. Bueno, el chiste es que te dan un paquete de 30 días con giga y medio. Aquí este no aparece, pero es un paquete chico con giga y medio de datos para navegación libre. Por 30 días, por 100 pesos los primeros 12 meses luego de hacer tu portabilidad. Y esto la verdad es que a mí me gustó demasiado. Porque pues sí, es una oferta que va a terminar. En un año pues voy a tener que pagar 150 al mes. Pero de momento pues me quedan todavía 10 meses más. Es decir, me dieron todo un año para y pagando solamente 100 pesos. Y esto la verdad es que se me hace increíble. Porque bueno, aquí les puedes hacer trampa. No tienes realmente un contrato de permanencia. Y si tú quieres, pues al año les dices bye y te vas con alguien que te dé lo mismo. O alguien que te ofrezca alguna promoción parecida. Entonces es por eso, es por esto que yo les traigo esta recomendación. Conviene mucho en portabilidad. Porque esto de pagar 100 pesos mensuales por giga y medio y todo lo anterior incluido que les dije. La verdad es que a mí me encanta. Porque pues bueno, yo soy estudiambre. Y 100 pesos al mes pues sí, sí duelen un poco. Pero son necesarios y los pagas pues hasta gustosamente. O sea, no está excedido. El precio es correcto. De hecho es barato. Ya nadie te ofrece un mes por 100 pesos. Eso era antes. Ahorita ya nadie lo hace. Y es por eso que lo traigo para ustedes. Porque Virgin Mobile lo está haciendo. De menos el primer año, así es. Y pues bueno, aprovechenlo. Aquí dice, hay un sistema de referidos. La verdad es que no sé cómo funcione. Yo hice portabilidad al número de mi mamá. Yo quería estos 2 GB adicionales por recomendar a alguien. Pero no sé, en ningún momento del recorrido, del proceso, te preguntan quién te refirió. Entonces, pues bueno, eso queda de adorno. Yo ahí en la descripción les dejo mi código. Por si alguien descubre cómo hace esto de los referidos, pues ahí les avisan que yo los referí. Pues bueno, sin nada más que comentarles. Quizás un poquito, ahorita que apareció esto de ya puedes hacer tus recargas en Coppel. Realmente puedes hacer tus recargas en cualquier lugar. Virgin Mobile ya está en todos los OXXO, en todos los 7-Eleven. Y si no hubiera en algún lugar, en alguna tienda de autoservicio, puedes hacer tu pago como si fuera una recarga de Movistar. La pides como Movistar, del monto que quieras y te llega. Entonces, eso es lo bueno. Y pues ojalá que lo prueben, que les guste tanto como a mí. Y si es así, dejen su pulgar arriba. Y nos vemos en el próximo video. Cuídense mucho y nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!